El hecho de establecer o reconocer la diferencia y las coincidencias como parte de la política es precisamente lo que implica la civilidad, el trabajo legislativo, fuera del trabajo legislativo. A mí me parece, Sergio, que el día de hoy en la charla que sostuviste con Vicente Serrano dejaste implícitamente que una cosa es el periodismo, preguntar, cuestionar, ofrecer datos, contrastar y otra cosa es ser un difusor de propaganda. ¿Estoy bien en mi lectura? Pues bueno, cada quien hizo las lecturas que quisieron, que les correspondieron, incluso el mismo Serrano pudo hacer la lectura, el mensaje fue claro y fue muy contundente. Si él fuera un poquito más objetivo en sus comentarios y menos radical, pues creo que tendría mucho más legitimidad en sus comentarios y eso es importante en un comunicador. Una cosa es ser comunicador y ser objetivo con tus comentarios, pero su tendencia es muy clara y yo entiendo su programa, entiendo su postura y se lo dije y que él tiene que defender esa postura. Esa, pero bueno, persigue la papa, le dijiste. Pues sí, sí, es evidente, es evidente sus posturas y que él está esperando que todos pensemos igual que él y que eso lo hace evidente. El hecho de que él no sea objetivo en sus comentarios y que de alguna manera esté buscando radicalizar, pues hace evidente el comentario que hice y él pues se sintió ofendido. Pero bueno, ese es también mi punto de vista y vivimos en un libre, en un país libre donde puedes hacer libertad de expresión. Y yo sé que me eché encima a todo su auditorio en cierta forma, pero mi comentario no fue hacia su auditorio, fue precisamente hacia él, porque él intentó incluso contraponerme con el mismo presidente, contraponerme con la, con su público, lo cual no me parece correcto. Mi postura fue directa hacia la postura que él tiene. Qua intimidad. Mi postura fue directa hacia él. Qua intimidad para mí, la Shinecon. Laran slight planejan. El vier выступó de marzo, la iceconia con el perro de expresión con el perro de expresión. ということo de sanktrar y la papa. Questa es donde una Josh nude. Qua intimidad. Qua intimidad mehr. Qua un poquito. Qua troublesome. Qua repl Bilder.